Euskadi necesita un sistema que requiere de un amplio acuerdo educativo, un marco común, básico, incluyente, estable y duradero, con los propios agentes educativos, sociales y políticos en torno a las bases de una futura ley vasca de educación que dé coherencia y estabilidad a todo el sistema educativo. Un marco flexible y solidario, basado en el diagnóstico y basado en el acuerdo, que dé respuesta a las nuevas necesidades educativas de nuestra sociedad.